Escuche, no se preocupe, señor Celine. Duygu está bien, está durmiendo en mi cama y... En cuanto se sienta mejor, yo sé que volverá a su casa. Si usted intenta hacer que salga de nuestra casa por la fuerza, decidirá quedarse con sus amigos de la universidad, a quienes usted no conoce y se preocupará más. Ella está conmigo, está a salvo. No sé cómo darte las gracias por esto. Oye, tu presencia es un milagro. Neriman, ¿podemos salir un momento? Es que hay algo que quiero mostrarte. No tardaremos, anda, ven. Está bien, estaba por salir a la escuela. Tía, ya me voy. Está bien, hija. Nesahat, date prisa, hija. Ay, llevas ahí mucho tiempo. ¿Qué tanto estás haciendo? Ya debes salir, mujer. ¿No crees que estás demasiado elegante para una fiesta de cumpleaños? No, ¿eso te parece? Sí, eso me parece. Sin así. Como si no fuera suficiente con que esa niña trabaje en la escuela. Ahora organizas fiestas de cumpleaños para Neriman. Neriman, en verdad no puedo entender lo que te está pasando. Neriman es mi amiga, ¿sí? Y también trabaja en la escuela. Creo que olvidas lo que esa chica te hizo, ¿verdad? Parece que quieres volverlo a vivir otra vez. Mientras más te lo digo, más te acercas a ella. Eres un necio. Oye, madre, por esta vez deja de murmurar. Solo comiremos pastel y nos divertiremos. No debe ser un problema. Ahora camina o te morderé los mejillos. Ándalas, espero. Al fin, señorita Nezahat, al fin saliste. Está bien, está bien, Asim. Ya estamos listos, así que no llegues tarde. Nezahat, haberte comprometido te hizo bien. En serio, luces muy hermosa, hija. No, madre, siempre me he vestido así. Ay, perdón. Perdón, vaya. Oh, mírate, Zijan. ¿A qué viene esto? ¿Le gusta cómo me veo? Vaya, 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 vaya. Ya, deténgase, maestro. Ay, por Dios. Zijan, ¿qué es esto? Dime, ¿cómo lo pudiste pagar? Tuve que hacer algunas cosas. No recibirás ningún aumento este año. Eso debes saberlo. Siento que te estoy pagando demasiado cuando veo que te puedes comprar estas cosas tan costosas. Ya, no diga eso. Quise hacerlo porque esta ocasión es especial. ¿Acaso luzcó mal? Escuche, debes ser muy sincero. Dígame cómo luzco, ¿eh? Ardiente. El ardiente y destructor Zijan. Ya, ya, madre. Creo que llegamos. ¿Qué dices? Sí, sí. Estoy segura de que así será. Se ve muy bien. Ven conmigo. Creo que todo quedó fabuloso, ¿no lo creen? Farijé, ¿le dijiste a Neriman que viniera? No te preocupes, sí vendrá. Sabe que debe dar una clase. ¡Farijé! Ya voy, Walter, espera. Ayúdame con esto. Duygu, ¿por qué me traes aquí? Este bote... Así es. Es el bote de Masit. Entonces me voy. Neriman, por favor, no te vayas. Te agradezco, Duygu. Duygu, ¿por qué me haces esto? Porque sí creo en el amor. ¿Por qué? Porque tienen que escucharse y entenderse. Neriman, por favor, escucha tu corazón. Masit, ¿cuántas veces más debo decirte que no quiero verte? No lo digas. Por favor, no lo digas, Neriman. Me voy. Por favor, quédate cinco minutos. Después harás lo que quieras. Por favor, cinco minutos. Le preguntaré. Farijé. ¿Mhm? Hija, ¿sabes dónde está Neriman? La estoy llamando, pero no me contesta. Ay, Dios. Pero creo que ya viene, no te preocupes. Ah, sí, mi hijo. Nezahad es muy preciada para nosotros. Esta mujer es una flor. Cuida de ella. Es como una flor para su madre. Es mi mejor amiga. ¿Cómo voy a dejarte ir, hija? ¿Cómo podré lograr separarme de ti? Madre, ya basta. Vas a hacerme llorar en este lugar. Está bien, está bien. Señora Zera, no quiero que usted esté triste. Yo nunca alteraría a su hija. Que Dios te bendiga, hijo. ¿Me escuchaste? Ya cállate. Ya cállate. Es para ti. Feliz cumpleaños, Neriman. Enseguida regreso. ¿Y cómo luzco? ¿Qué sucedió, querido? ¿Acaso lo rentaste? ¿Qué dices? El traje es mío Pero es muy costoso para tu salario, Zihan Lo compré Zihan, debes regresarlo antes de que le derrames algo Mira, esto no te queda bien Zihan, lo digo por tu bien Lo compré por ti, Saika Hermano, ya llegaste Llegué, pero ya me voy, amigo ¿Qué le dijiste? Solo la verdad Vaya, que se sigan divirtiendo Te extraño mucho, Neriman No más, Zit Está bien Tómalo, es tuyo, aunque no te lo pongas Neriman He estado trabajando mucho Pronto terminará la pesadilla y volveremos a estar juntos otra vez Neriman Neriman Esta noche no digas nada malo Por favor Voy a cumplir las promesas que te hice Estoy trabajando en eso Por nosotros Por nosotros Ven Pide un deseo Anda Que este amor no termine Dedicaré mi vida a él Dios, por favor Concédeme este amor Que esté escrito en mi destino Hola, buenas noches, Zinzi ¿Masita está en casa? No, querida Aún no ha llegado Le estoy llamando Pero él no me responde Adiós Ahora también estoy preocupada Hice que te preocupara sin razón Osgur regresó hoy de París Creo que deben estar platicando No tienes de qué preocuparte En fin, buenas noches Nos vemos mañana Nos vemos ¿Zaika? ¿Tú qué haces aquí? Gracias a lo que me dijiste regresé a tu casa Pero no hay nadie ahí Ah, sí, claro Todos están en la fiesta que Zina se organizó Para festejar a Neriman Ay, ¿en verdad? Fiesta de cumpleaños Pero Neriman no ha llegado ¿Acaso tú sabes dónde está? Eh, eh, eh Quiero hablar con mi hermana Estaré en casa ¿Cómo puedes vivir en este lugar? Perín, dime qué quieres Y por favor, ya vete Busco a Masit Y no está con Osgur Por lo tanto, pensé que sabrías dónde está Seguro que lo sabes Pero no me lo dirás ¿No es verdad? Lo sé y te lo diré Masit y Neriman ahora están juntos A pesar de ti A pesar de todo Están reunidos los dos en el yate ¿Pero sabes por qué sucedió? ¿Por qué ellos dos están enamorados? Ahora solo mírate, Pelín ¿Vale la pena sufrir tanto por un tonto capricho? ¿Por qué? No es un capricho ¿Entonces qué es? ¿Amor? ¿En verdad crees que lo que sientes es amor, Pelín? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es un capricho No es un capricho Oye, tío Faiz ¿A dónde pasa? Voy a casa, Faridye. Quiero ver a Neriman. Ay, no, Neriman, ¿dónde estás? Tenía ganas de verte lo puesto. No es necesario. ¿Hola? ¿Hola? Neriman, ¿dónde estás? Faridye te llamó, pero no contestaste. Tienes que dar una lección, ven. Tuve algo que hacer y me retrasé un poco. Está bien, aquí te esperan los estudiantes. Está bien. Iré enseguida. Nos vemos. Está bien, está bien, te esperamos. Tengo que irme. Debo dar una clase en la escuela. Nada de esto era necesario, Masit. Bueno. Está bien. Tan solo déjame llevarte al vecindario, por favor. Te prometo que te llevaré y me iré de ahí sin que nadie nos vea. Faridye, ¿dónde está el tío Faiz? ¿Dónde está el tío Faiz? Él se fue a su casa a buscar a Neriman. Acabo de hablar con ella. Vendrá enseguida. Ah, gracias a Dios. Pero él se fue, ¿qué hacemos? Está bien, ve a disfrutar la fiesta. Yo iré por el tío Faiz. Está bien. Sina, si vuelve enseguida o todos se aburrirán. Sí, está bien. Sí, está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creí que eras un hombre. Sé que te dije muchas cosas, pero ¿sólo esto fue lo que comprendiste? ¿Crees que un hombre que tiene honor y dignidad es capaz de poner en esta situación a la mujer que ama? Deberías avergonzarte. Papá. Es una vergüenza que mi hija me haya hecho algo así. Arruinó su honor y dignidad. Lástima. Qué triste. Déjame. Si nací, si tú quieres, podemos irnos. Si quieres, vete. Yo tengo pendientes algunos asuntos. Lo lamento, hijo. Por favor, señora. No es nada. Es ajada. Hasta luego. Sí, nos vemos. Supongo que ya no habrá fiesta de cumpleaños. Pero es una lástima. Es el cumpleaños de Neriman. Ay, si nací. Aún piensa en Neriman como algo más. Si tan solo a ella le importara lo que la hace. Ay, ya, mamá. Ruya siempre está cerca de él. Si preguntan por Ruya, sin dudarlo, yo sé que estaría con él. ¿Y dónde está Ruya? Si nací no está. Y ella tampoco está aquí. Solo miren esto. Han venido hasta aquí a esperar a que Neriman llegue. Ariye, ¿dónde está Neriman? Si no va a llegar, mejor nos vamos ya. Sera, ella está por llegar. Tal vez tuvo algo importante que hacer. Ay, ahí viene Ruya. Neriman no podrá venir. La fiesta de cumpleaños se cancelará. Sentimos haberlos hecho esperar hasta ahora, de verdad. Se los dije, ¿no es verdad? ¿Y dónde está Neriman, Ruya? Y... Sinasi, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tenía, ¿no es verdad? Gracias. Derimán, lamento lo que está sucediendo. Así que lo lamentas. Masid. Será mejor que subas a tu automóvil y vayas directamente a tu casa. Y yo podré regresar a mi prisión. A partir de ahora no podré salir. Provocaste que mi papá se enfadara. Derimán, escúchame. No quiero escucharte más, Masid. Creo que... desearía haber seguido mis instintos. Masid, te lo dije demasiadas veces. Las citas que teníamos no eran buena idea, pero nunca quisiste escucharme. No quiero perder más de lo que he perdido ahora. Estoy cansada. Buenas noches. No quiero. No quiero perdido. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Te amo. También te amo. No. No. No te irás como si nada hubiera pasado. Hablaremos. Conduce. ¿Nerimán? ¿Y ahora qué te sucedió? No. Tu papá acaba de llegar y está furioso. ¿Pasó algo en la fiesta? ¿Qué fiesta? Lo siento mucho por ti, pero creo que no sabías nada. Saika, ¿de qué fiesta estás hablando? Sinasi organizó una fiesta sorpresa solamente para ti, pero creo que el sorprendido fue tu padre. Sinasi nos habló de eso durante todo el día. Estuvo muy mal que no fuera Cenicienta. Estuvo muy mal que no fuera Cenicienta. La verdad, no creí que no asistirías. ¿Dónde estabas, eh? Fuiste con Masid, ¿verdad? La gente debería cuidarse de ti. ¿Tu padre se dio cuenta o qué? ¡Lerimán, dime dónde estabas, hija! Ella estaba con Masid. ¿Qué hiciste, Nerimán? Podríamos hablar después. Ay, cariño, si tu papá se entera, te aseguro que esta vez no te lo va a perdonar. Creo que ya lo sabe. Madre, ya cálmate. Muy bien. ¿Qué quieres decirme? A Nerimán lo único que le has dado es infelicidad. ¿No lo comprendes? Deja de causarle tantos conflictos. Sinasi, para esas cosas no tengo tiempo. ¿No comprendes? No está bien. No es correcto. En realidad, tú no tienes nada de caballero. Estás jugando con sus sentimientos. Tú la abandonaste. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué, acaso no la querías? Bueno, a mí me parece que no, que nunca la quisiste. Tu honor no proviene del amor, sino del dinero. Eres una mentira. Nerimán no tiene futuro contigo, Masid. Ella no es como tú. ¿Y crees que tiene un futuro contigo? Claro. Yo tengo un futuro con Nerimán y tú tendrás que alejarte. Me encargaré de alejarla de ese terrible mundo al que perteneces. Y después me casaré con ella. Te comprometiste y perdiste el juego. Aléjate. Y sal de nuestras vidas. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Te duele mucho, papá? No te preocupes. Estoy bien. La próxima vez sé más cuidadoso. Está bien. ¿Por qué discutiste con Pelín? ¿Puedes decírmelo? Es que en realidad eso no es nada importante, papá. De verdad. La gente no decide irse sin razón, Duygu. Selim, ya no la presiones. Esta separación será algo bueno para ellas. Mi hija se quedó en la casa del señor Faiz. Papá, escucha. Ellos no son como tú siempre has pensado. Ni siquiera el señor Faiz. Él fue muy amable conmigo y me trataron como su familia. Ellos nunca me faltaron al respeto. Hasta Saika me dejó dormir en su cama. Y la señora Guter se preocupaba por preparar comida que me agradara. Neriman hizo todo lo posible por hacerme sentir como en casa. Y aunque no te agrade, papá. Somos familia. Son mis parientes. Duygu, ya no quiero escuchar más. Papá, escucha. Cállate. Espero no ofenderte. Pero me iré a dormir. No lo entiendo. ¿Qué estabas haciendo en la casa de Neriman? No sé por qué lo haces. Mañana podrían charlar. Estábamos preocupados por ella. Es por eso. No sabíamos lo que estaba sucediendo y por qué ella no llegó. Su cumpleaños fue un desastre. Las cosas no hubieran resultado de esa forma. Si ella hubiera sido respetuosa. Sinasi le organizó una fiesta con pastel, pero la señorita decidió arruinarlo. ¡Cihan! Baja tu mano. Ingenua. Te dejaste engañar por un par de rostros amables. Y creo que ese es tu peor defecto, cariño. Pues sí, tal vez así sea, madre. Pero Peli no tiene ni un poco de amabilidad. Por cierto, ¿ella dónde está? No lo sé. Pero estoy preocupada por ella. Es muy extraño. Subir a mi habitación. Está bien, cariño. Descansa. Ay, ya que no pudiste dormir bien en la vieja casa de Faiz, no tendrás de qué preocuparte. Aquí estarás muy cómoda y dormirás tranquila, hija. ¿Está bien, Duygu? Estar con ellos y regresar aquí fue como despertar de un sueño. Pero aquí es una pesadilla, ¿verdad, madre? Que descanses. ¿Qué le sucede ahora porque se comporta así? Hazte un lado, ¿sí? Ay, no tienes por qué empujarme. Oye, Zijan. Ay, ¿por qué aún no te has cambiado de ropa? Ya deberías quitarte ese traje. Creo que no va con tu estilo. Créeme, lucirías mejor si... Seika, entra antes de que me enfade. Y no estoy bromeando. Zijan, te estoy haciendo un favor. No puedes agradarles a las personas mintiéndoles. ¿Acaso puedes comprarte un traje como el que traes ahora puesto? No. ¿En tus bolsillos hay el dinero equivalente al valor de ese traje? No. ¿O puedes pagar los lugares costosos donde podrías presumirlo? Tampoco. Cariño, no intentes agradarle a la gente con todos esos lujos que tú nunca has comprado. En serio, quedas como idiota. Y como un mentiroso. Zinazi, ¿dónde estabas? Me quedé preocupada por ti. Me fui porque tuve unos asuntos que resolver. No tienes que preocuparte. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No, no pasa nada. Esperamos a Niri Man, pero nunca llegó. Lamento causarte molestia sin razón, Ruya. No, no importa. Aunque no me parece justo que hayas hecho esto sin razón alguna. Los invitados esperaron mucho. Ay, Dios. ¿El regalo de Niri Man? Así es. Bueno, se lo daré mañana temprano. Y será buena idea que comamos pastel. Ella se lo perdió. Está bien, como tú quieras. Está bien, anda. Los platos están listos. ¿Por qué fue eso? Bueno, porque sí. ¡Feliz cumpleaños, Niri Man! ¡Maldita sea! Todo esto es terrible. ¿Acaso... ¿No somos hombres de verdad? ¿No tenemos derecho a vivir como un hombre por un solo día? ¿Acaso? No. No podemos hacerlo. Para poder amar... y para vivir... se necesita... dinero. Es mejor morir. Es mejor morir. Es grato. Síhan, ¿qué está sucediendo? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Me ocupé de olvidar mi sueño. Para nosotros soñar es pecado. ¡Maldita sea! Me ocupé de vosotros. Me ocupé de hay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!